El asesinato de Isabela Mesa ha causado consternación entre los colombianos por lo cruel y despiadado que resultaron los hechos. Ahora nuevos detalles del fallecimiento de la joven se han dado a conocer. Uno de ellos es que Isabela murió luego de recibir 24 puñaladas, al parecer por parte de Sebastián Villegas, principal sospechoso y quien era su pareja sentimental. Villegas ya fue capturado e imputado con el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó. Recordemos que a la joven Isabela la encontraron sin vida dentro de una maleta, por lo que de inmediato este suceso se convirtió en un crimen irreprochable que está resonando en todo el país. Isabela vivía en México, pero se encontraba desde hace algunos días en una casa ubicada en el barrio 12 de octubre de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, descansando junto a su novio Sebastián Villegas. El cadáver de la joven fue encontrado en la misma vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!